Música Fuimos a participar de la Feria Nacional de Arte, Ciencia, Tecnología y Educación que se desarrolló en el Parque Verdú de la Ciudad de Paraná. Participaron 23 delegaciones de niños de todo el país. Estuvieron presentando diferentes proyectos que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Hablamos con todos ellos y los vamos a ver durante toda esta semana. En esta ocasión vamos a ver la inauguración de esta gran feria, esta gran iniciativa que este año se desarrolló acá en la Ciudad de Paraná. Y hablamos con la delegación de La Pampa que nos cuentan cómo pasaron el viaje y cómo encontraron Paraná. Muy bien, La Pampa presenta en la Feria de Cien... Estamos como así, como tenemos mucha onda, ¿no? Sí, muchas ganas de divertirnos y de pasarla muy linda en esta feria. ¿Cuántos chicos vinieron? ¿Cuántos somos? Alrededor de, en total, 40 personas. Yo soy de inicial y no traigo a los niños, por eso pregunto. De diferentes grados, obviamente. Sí, sí, sí. De inicial y de primaria. En general, ¿cuáles son las cosas que se van a presentar durante esta semana desde La Pampa? Tenemos muy variadas las temáticas de tenencia responsable de animales, la utilización de botellas plásticas, arte arranquilino, la leche, temas de matemáticas también, sociales, tecnología, hay mucho. Hay un montón de cosas. Se vienen preparados los chicos, ¿no? Sí, con ganas de exponer. Tuvieron que estudiar mucho, ¿no?, al principio. Sí, sí, sí. Son distintas instancias, desde la institucional hasta llegar al nacional. Ir pasando, ir agregando, ir sumando actividades y contenidos. Lo más importante es disfrutarlo, llegar a este lugar que es maravilloso y conocer, hacer nuevas amistades, eso es lo importante. ¿Qué les pareció Paraná? Somos de toda la provincia de La Pampa. Y nosotras somos de inicial y no tenemos niños, así que estamos disfrutando los niños de ellas. ¿Qué les pareció Paraná? Hermoso, unos paisajes, nos encantó, la verdad. ¿Pudieron visitar un poco la costanera, el centro? Sí, ayer fuimos a pasear y fuimos al centro, pero bueno, muy poquito porque estamos abocadas al trabajo. Y el viaje cansador también. El viaje cansador, 14 horas de micro. Sí, exactamente. Tenemos muchos kilómetros, pero muy lindo, llegar acá fue muy lindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!